Te acompañamos, 24 horas, contigo. En los momentos más especiales hemos vivido en nuestra carretera, por eso nos parecía que era inevitable que hiciéramos aquí y que acabáramos aquí esta primera fila, es que estamos muy orgullosos. Ok, vamos con las preguntas, pero como es un relajo pasar, adelante, de pie y coméntaselas. La verdad es que para nosotros han sido 15 años maravillosos, hemos vivido un montón de situaciones, después de 15 años en la música, pues seguir haciendo cosas nuevas, proyectos nuevos como esta primera fila que nos ha enseñado tanto, porque realmente en esta primera fila hemos hecho muchas primeras veces, muchas primeras cosas que no habíamos hecho antes, hemos tocado con músicos en el escenario que nunca habíamos hecho, hemos incorporado a nuestras canciones, hemos colaborado con otros artistas en nuestras canciones, que era la primera vez que también lo hacíamos y esa sensación de tener a la gente tan cerca y disfrutar de algo tan especial y tan único como es un primera fila, después de 15 años de carrera, la verdad que para nosotros es un privilegio, somos unos privilegiados por dedicarnos a la música, por seguir descubriendo y disfrutando de tantos momentos increíbles en este mundo tan apasionante que es la música y bueno, y bueno, ya se los hacía todos los privilegiados. Bueno, buenas tardes. Respecto a la elección de las canciones, pues la verdad es que, como tú dices, pues obviamente entrañaba una dificultad, una selección de todas las canciones que han sido importantes durante estos 15 años y que fue de alguna manera, pues una muestra, un referente. Entonces, por un lado, pensamos que quizá había canciones que ya eran muy conocidas, que habían calado mucho en el público y quizá esas canciones podían dejar lugar a otras que quizá no hayan sido single o no hayan tenido un recorrido tan amplio, pero son grandes canciones y además, pues gracias a este formato de primera fila, de alguna manera, pues las hemos remojado un poco, les hemos dado nuevas direcciones y creemos que el resultado del repertorio global es bastante equilibrado y muestra muy bien lo que es la oreja después de todo este tema. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas también. No sé si exista la posibilidad o ya estén trabajando ustedes en... ¿Dónde está usted? Aquí, ¿qué estáis? Nos tienen como los canguros en Australia, con luces, y estamos... No vemos. Gracias. Yo les quiero preguntar si están trabajando o hay el interés de poder hacer, por ejemplo, lo que hizo en su momento Nacho Cano, con Mecano, de poder llevar canciones de la oreja de Van Gogh a un musical, de realizar algo musical con temas de la oreja de Van Gogh, y si tienen pensado regresar a algún formato, a algún proyecto de cine. Pues nos encantaría, por supuesto, imagínate ver toda nuestra obra. Lo que la oreja de Van Gogh para nosotros no es nuestro trabajo, no es a lo que nos dedicamos, es literalmente nuestra vida entera, nuestro proyecto vital. Que de eso hagan un... con todas esas canciones que hagan un musical sería, imagínate, maravilloso. Eso sí, siempre pondríamos como condición no actuar nosotros, porque si no es bien, es bailar, pues bueno, en fin, comprenderíais por qué cantamos. Y respecto al cine, pues claro, nos pasa un poco parecido, ¿no? Nos encanta... vamos, alguna canción nuestra ha aparecido en alguna película y algo así, pero... y nos encantaría, bueno, yo creo... no sé, participar en el mundo del cine de alguna manera, yo creo que es un mundo maravilloso, lo que pasa que, bueno, como siempre con cuidado y siempre desde la perspectiva musical, ¿no? Porque, bueno, no sé, imagínate, nosotros, con lo que nos cuesta, lo habéis visto, posar para unas fotos, imaginaros, actuando, ¿no?, en una escena dramática, sería, pues eso, dramático.